¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! ¡Eso ya vale esto! ¡Juro! ¡Ay! No la desvié bien la c*** Yo iba a decir que tendrían que haber sacado un auto tipo Mad Max que ya hay o no? Ese que tiene en este puesto Y este es más o menos ese Exactamente No me la remil pusieron cuando salió No le quedo, va al arco ¿eh? ¡No! ¿Qué hice? ¡Que sin pilas justo bro! ¡Vale uno tuyo! ¡Ay hijo de p***! Me compraron un par de pilas regalables no parece Ahora que lo voy a cubrir a palito en el arco Ese igual ya está ¡Oh explotaron! No fue en el arquero Igual no iba al arco arquero ¿eh? Al pedo te... ¡Uy! ¡No! Perdón no sabía que venía Venía derecho, venía derecho, no pasa nada ¿eh? En vez de tirarme un centro me tomó un disparo ¿Qué onda con esto? ¡Vale uno que venga! ¡Uff! ¡Palo! ¡Shit! ¡Ahí uno que vuelve para el arco! ¡Vale, voy, voy! ¡Vale! ¡No me pase! ¡Vale, ya Max! ¡Vale al centro! ¡Dale! ¡Está bruto! ¡No tenía zurdo! ¡No tenía zurdo! ¡No tenía zurdo! ¡Zurda ni zurdo! ¡Ah! No la pude sacar ¡Ah! ¡Me cagó! ¡Uy! Por otro lado ¿no? ¡Ah! ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si usaba el nitro le daba! ¡Si usaba el nitro le daba! ¡Te maté Max! ¡No, no, no, no! ¡Me olvidé usar el nitro! ¡Toma! ¿Tú me querías ganar la pelota? ¡Joder puta! ¡Ah! ¡Era la idea para el lado contrario! ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Pasa! ¡Ay! ¡Como me cagó! ¡Oh! ¡Dale Bruno! ¡No se va Ronaldinho! ¡Ah! ¡No se va Ronaldinho! ¡No! No bueno este este... ¡Pero qué le hablaste del arco como no podías hacerle! No, no está perfecto Ese me debe servir Pero el arquero ese salicima no te da una oportunidad ¿no? ¡Aaah! ¡Le hablé! ¡Faltaron 5 OP para sacar eso! ¡Faltaron algunos 5 OP! ¡Qué greasyulation! Sal... ¡Salté pero el pedo ahí! ¿Así que me iba a quedar mal mala click? ¿Te podés cambiar el nombre acá? Eeee... ¿No sabía? No, técnicamente... Te cambié el usuario de Steam. Claro, el nombre que aparece en pantalla, el perfil tanto como acá. Ah bueno vos. El nombre que vos te ponés de usuario es el que aparece después cuando inicias sesión, básicamente. O el que te sale de url. Uy, me supone que no es una alegría de hacer esto. No, él no va a atajar eso. Era muy simple en ese sentido. Andá parito a este culo, eh. No, me maté. Ay, no. Eso es muestra que tenía para intentar, pero... Otra vez. No. Ah, tú le vamos a todo atacar, Bronyx. Si no, no vamos a... Que hace la pepita. Vale, que no está el arquero. Sí, falta un minuto, vamos a jugar más allá. Como diga. No, pero le hago una clave. Ah, está abajo. No. Sí. Dale, palito. No. Ya se robaste. Ahora viene, Bronyx. Se puede pegar para arriba. Alguien. Alguien. ¡Ale, Bruno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bien, Bruno! No, no. No, no. Era jodido, eh. El arquero ese no te deja pasar una, el hijo de puta. Va ahora, Rosín. Y porque lo agarramos en reversa, te digo. Llega a sacarla en reversa. La reversa, papi. Llega a agarrarla en reversa, ya, y es para matarse quien... Eh, vaya usted, 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 usted. Ya no usted. ¿Cuánto tiempo? Porque yo soy el peor encima atajando. Ay, casi va al arco el... Dale, Pepe. Un... Listo, fue. Ay, tengo que quedarme otra vez, la puta madre. Dale, 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 dale. Ya si me tengo que dar dos veces, soy horrible, ¿o no? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Uy, se lo hacía en contra. ¿Tan largo más, oye? Sí. Ya está. Ahora quedate vos, porque... ¿Soy de cartón o lo siguiente? Uy, le hice algo, por finito. Ahí no pasó nada. Ahí está. Dale, Pablo, anda. Ah, me cago. Mira que no hay nadie, eh. En el arco, no hay nadie. No te volienes, te volienes. Estamos jugados, estamos jugados. ¿Bruno? Ah, está bien. Dale, Pablo. Ahora no estamos tan jugados, porque por suerte nos estamos perdiendo, ya. Ahora estamos en el... No, vale. Lo que tienes que hacer es el gol y cagamos. Claro. Ah... Ah, justo. Sí, había que hacer eso, perdón, Pablo. No, 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 no. No, no, no. Alguien para darle, alguien para darle, dale, dale, dale. ¡Paló! No, yo le di muy fuerte, Pablo. Ah, me la cago ese. Yo estoy buscando nitros también, porque no tengo una puta gota de nitros. No hay nadie. Ah, está Pablo. Algo, bien. Ahí está. No tengo nitro encima para tirarlo así que... Hijo de puta Agarré No le da a nadie ya Agarramos todo Ya te puede ser bravo, Diego Te empujó Ya te puede ser bravo, Diego Toma Buenísimo, va a salir un misil ojo, le va a pegar otra de él Por él, la conchada de tu madre Dale vos, Bruno, vos... Cambronix Eso ¡Ay! ¡No se movió, vamo! ¡Lo pasa! A ver, quiero ver la repetición, mano ¿No se movió el arquero? Qué raro Quiero, qué dolas ¿Habrá puesto pausa? Porque mirá Lo habrás como... Ah, lo sorprendiste No, si se movió, vamo Lo sorprendiste Eso es el tema Bien, Bruno Hermano es de match Sin duda Sin duda Por la cola La tomaron por culo Me dieron un cake Cupcake Sí, sí, boludo Hiciste un... No, no, una boludeza Hiciste los dos goles para ganar, boludo No, no, una boludeza No, una boludeza